Eso Te encontré y no pensaba mirarte más Un encuentro sin avisar después de tanto tiempo Te miré y tu mirada me conmovió Con tus ojos dijiste amor Me has hecho falta Pero ibas con él Tomada de la mano Vestida tú de blanco Eran recién casados Pero ibas con él El que tuvo el valor De darte tu lugar De llevarte al altar Que seas feliz mi amor Que todo te vaya bien Que no pienses más en mí Que tengas un porvenir Que seas feliz mi amor Yo que nada te ofrecí Ahora sé que el amor No es sólo calma y pasión No es sólo calma y pasión Te miré y tu mirada me conmovió Con tus ojos Con tus ojos dijiste amor No es sólo calma y pasión No es sólo calma y pasión Ahora sé que el amor No es sólo calma y pasión 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 Gracias.